Buenas tardes, bienvenidos. En la mañana le comentaba Jocelyn, la próxima semana voy a habilitar ya un espacio. En este espacio lo que espero es por favor que de una vez me envíen el informe que ustedes ya desarrollaron. Este informe lo voy a calificar dos veces, una en la parte que ustedes vayan a desarrollar ya y el segundo es el final como tal. Pero yo voy a habilitar ya un espacio en práctica para que lo tomen en cuenta. Solo Jocelyn ingresó a la clase anterior, entonces por favor, la otra semana va a estar habilitado. Bueno, esa es como que fuera parte de su examen, entonces por favor, yo les había dicho la vez anterior que vamos a agregar todo lo que comprenda un trabajo formal, una carátula, una introducción, un índice, vamos a trabajar una presentación, y luego ya vamos a trabajar por ejemplo lo que es la fase de observación, la fase de auxiliatura, la fase de docencia. Dentro de esta fase de docencia tiene que estar su planificación, su tema, su material, y si tiene por ejemplo las clases así grabadas, los enlaces va a ir colocándolos según la fecha y el orden que usted va a ir agregando, por favor. Esa primera parte es la que yo ya voy a empezar a revisar la próxima semana. Como les decía la vez anterior, si alguien tiene dificultad para subir el contenido, por favor, súbalo a su drive, y luego solamente me envía el enlace, pero verifique que el enlace lo pueda habilitar, ¿verdad?, la persona que pueda abrirlo, y eso es parte de la evaluación de la próxima semana en lo que es práctica. Ahora, por ejemplo, usted ya sabe, ¿verdad?, aquí en Enfoques tenemos nuestra evaluación. Les dije que vamos a hacer una evaluación corta, así muy sencilla, en lo que son producción, pero voy a dejar habilitado también en producción otro espacio, un foro solamente para que ustedes puedan subir todos aquellos materiales, aunque en su mayoría, o en este caso, por ejemplo, Marina, fue muy puntual en enviar este material que fue desarrollando como tal. Por si a alguien le hace falta que enviar, entonces voy a habilitar este foro, por favor. Y acá, vuelvo a repetir, pues estamos terminando con la teoría de Roceau, que con él me quedo solamente, y hasta ahí es que nosotros vamos a trabajar la prueba escrita. Si alguien tiene alguna duda, este es el momento, por favor, para poderla plantear. Señor, lo que es el curso de producción, esta semana hay que enviarle reporte de lo que se trabajó con los niños. Sí, se recuerdan que hemos venido desarrollando todo ese sistema, ¿verdad? Lo hemos distribuido, entonces sí, tienen que trabajar esta semana, por favor. Señor, pues en mi caso, yo a usted le, bueno, todos los viernes le he estado mandando lo que es una foto de mi diario pedagógico, pedagógico, pero la semana pasada yo platicaba con teacher Claudia y ella me dijo que esta semana yo ya no iba a trabajar lo que era mi diario, y más que todo solo trabajamos lo que fue repaso de las consonantes que vieron, y como el día miércoles ella me había comentado a mí que iba a tener, hacer una actividad con los padres de familia y con la directora, pero por la actividad que tuvieron en la mañana deportiva, entonces yo no di clases el miércoles, y hoy tampoco porque ella me comentó a mí que a Angela se había ido la luz, entonces ese periodo lo perdimos, pero en mi caso ella me dijo que ya no tenía que planificar y que ya no le tenía que enviar fotos de lo que era mi diario pedagógico, y por eso yo le digo que si, no sé si tengo que trabajar un resumen como lo hacía con lo que era la observación o la auxiliatura, o no, no sé, señor. Entonces igual, como ya no tienes nada que enviar, hazme por escrito en una hoja, ¿verdad? Esas situaciones que surgieron, en que ya se terminó la semana, en que en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, la actividad del día miércoles pasado, o sea, no tuvieron clases, pero iba a hacer repaso y coloca repaso de consonantes, aunque no hayas tenido la clase, sí tienes que colocar, ¿verdad? Esa parte. Y lo mismo, por ejemplo, hoy, o sea, por falla de energía eléctrica, nuevamente se cancela la clase. Pero sí tienes que subir, por decirlo así, ese reporte, porque eso es parte, ¿verdad? Como su nombre lo dice, o sea, un reporte que se establece de acuerdo a la situación que tú tenías que trabajar, ¿verdad? Aunque ya hayas concluido, por ejemplo, ese. Sí, está bien. Esta semana trabajó, bueno, trabajó ella y yo la ayudé un poco, porque solo recibimos, entonces, lo que fue el día lunes y el día de ayer, porque el miércoles no se pudo y hoy tampoco. Está bien. Entonces, así vamos a quedar con esa última parte para ti. No hay ningún problema. Está bien. Señor, disculpe, yo también quería comentarle una situación. Dime, María. Es con respecto a lo de la mañana deportiva, y como ya había comentado, tenía dos clases ese día, y como no nos informaron si sí iban o no iban a haber prácticas, se le había hablado a la señora Estefanía, y me había comentado que se habían cancelado a las clases, porque, si no estoy mal, ella había estado en la mañana deportiva, y no logré utilizar todo mi material que tenía planeado para esta semana, entonces, ¿tendría yo que eliminar ese material que le había enviado con anticipación? No, no, no. ¿O lo dejo ahí? No, tú déjalo ahí, porque era lo mismo que hablábamos hace un momento con Rosemary. En este caso, sí, a todos nos surgió esa situación. ¿Te acuerdas que habíamos platicado y que te había dicho que yo no sabía? Esa misma tarde, nosotros nos mandaron ese informe en donde teníamos que participar, y, o sea, no nos, por decirlo así, ¿verdad? O sea, no nos dijeron que se le anunciara, por decirlo así, a los estudiantes, y entonces algunos que no participaron estuvieron conectándose a los espacios para ver si iba a haber clase, ¿verdad? Pero al final, de todas formas, no hay ningún problema, o sea, eso lo vamos a dejar nosotros así como que hubiera surgido, porque no podemos hacer otra cosa, o sea, no estaba en nuestras manos. Por ejemplo, a mí me, bueno, yo creo que a todos los que vivimos aquí en Quetzaltenango nos surgió que la energía eléctrica nos falló hace como dos horas y se fue tal vez como hora y media. Entonces, pues esas cuestiones, ¿verdad?, se escapan de nosotros porque nosotros estamos concluyendo ya este proceso. Entonces, no hay ningún problema. Déjalo, por favor, lo incorporas también a tu informe. Muy bien, señor, y en el diario pedagógico también hago esa anotación de la mañana deportiva. Así es, sí, también tienes que hacer la anotación. Muy bien, señor, gracias. Muy bien. Alejandro, ¿todo bien? Sí, señor, todo bien. Muy bien. ¿Jocelyn? Sí, todo bien, señor. De hecho, a mí no me tocaba dar clases del miércoles, entonces no tuve ninguna inconveniencia. Qué bien, excelente, entonces. Bueno, ya están sabidos, entonces, para lo que procede. Y vuelvo a repetir, ¿verdad?, ese informe pues va a cubrir una especie de evaluación en lo que es la próxima semana, pero vuelvo a repetir, o sea, no es la evaluación completa, solo una parte, porque después, la próxima semana, ya que tengamos las clases normales, pues ya vamos a ver detenidamente qué otros elementos tenemos que integrar. Por favor. Sí. Gracias. 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 Por favor. Se me olvidaba también, no olviden agregar todas las imágenes que ustedes tengan y los enlaces, ¿verdad? El diario pedagógico también tendrá que estar establecido. Señor, ¿y en el diario pedagógico de esta semana hay que enviarle también la lista de cotejo? Sí, porque era lo que te decía. De todas formas, en este caso, lo que hayas alcanzado a desarrollar, solo lo que desarrollaste, lo que pudiste poder abordar, porque como no, por decirlo así, esta semana, pues ustedes tuvieron desfase, ¿verdad?, por energía eléctrica, por muchas otras situaciones que ya hablamos, entonces igual, o sea, tú lo envías conforme a lo que tenemos. Por favor. Está bien, señor. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Muy bien, que tengan una feliz y bendecida tarde. Les deseo éxitos y bendiciones en sus exámenes. En cualquier situación, estamos en comunicación. Pueden pasar a su siguiente clase. Gracias, señor. Gracias, señor. Feliz tarde. Gracias. Gracias.